Una de las misiones, seguiremos grabando, ¿vale? Así que, magia, la magia de OBS que te deja pausar los vídeos What the fuck on the night, my frienders ¿Cómo están, señores? Estamos aquí en Star Citizen ¿Vale? En Star Citizen Ya sabéis que leo los comentarios con mucho entusiasmo Y en esos comentarios me habéis dicho un montón de cosas, ¿vale? Entre otras cosas, paquete, nu, cómo te vas con un aurora a tomar por culo, no sé dónde, no sé con cuánto Pa, pa, pa La cosa es que me habéis dicho también que hay una aurora O sea, hay una... no me acuerdo el nombre del mismo, tío Me habéis dicho uno de vosotros en los comentarios que hay... Que mire al jugar en el hangar Que puede ser que tenga una freelancer Freelancer, bueno, así se llama Entonces, voy a intentar usarla, ¿vale? Para irnos a la misión esta que intentamos hacer varias veces y no lo hemos conseguido La que nos dice Soliza Por otro lado, dar las gracias también a la Grahan ¿Creo que se llama Grahan? Bueno, Grahan Sí, Grahan, ya estoy confundido Dos tíos que tienen una Hyperion no sé qué No es que es un muy paquete Una organización que se llama Hyperion o algo así, ¿vale? O Academia Hyperion, vale, sí, Academia Hyperion No tengo tiempo ahora mismo, a lo mejor el viernes próximo, ¿vale? O sea, ahora mismo estamos a sábado, día 11 El próximo viernes, ¿vale? El siguiente que viene ahora, el día diecis... tantos Diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, por ahí Eh... Al streaming, ¿vale? Podremos jugar o el sábado o el domingo, ¿vale? Entonces intentaré buscaros Dicho esto, eh... Vamos a darle al tema Vamos a intentar hacer la misión que no hemos conseguido hacer Bueno, hay más cosas que tenía que decir Bueno, la chaqueta la llevo puesta porque estoy de guardia, ¿vale? Ahora mismo estoy trabajando Entonces llevo la chaqueta Y, eh... No sé qué he hecho Vale Llevo la chaqueta puesta por eso Porque tengo debajo una chaqueta verde Y si me la quito No me ve... Estaría transparente, ¿lo ves? Y para que no os asustéis Me he puesto esto encima ¿Vale? Eh... Dicho esto Eh... Me he puesto aquí en SelfBank, AeroView Y esto... Esta mierda, ya me dijiste Y alguno de esto todavía no está funcionando Así que nada, ni lo toco ¿Vale? Le vamos a dar a... Join Friends ¿Esto qué es? La parca La parca está aquí Join these friends A ver, no hay Yo qué sé Si lo encontramos de un casual Pues de puta madre Cuando estemos dentro le damos Vamos a intentar coger la freelance Hasta ahora Y... Tras un mes y medio de carga Eh... Porque le he dado a seguir a... A la partida de la parca aiming Tras un montón de tiempo de carga He conseguido entrar en la partida Pero no en la suya En otra O sea, no sé si esto va por servidores No tengo ni idea de cómo va la cosa ¿Vale? Solo sé que ponía 47, 50 Y una de dos estaba llena Y no me ha dejado entrar Y se ha pegado una hora cargando Total que he cerrado el juego Y luego he vuelto a abrir Y señores ¿A que esta zona os suena? ¿A que esta zona os suena? ¿A que esta zona os suena? ¿A que suena esta zona? Sí, señores Me he repetido un montón Porque me he echado la picha en un lío Pero básicamente esta zona Es una zona de una nave Que tengo No sé si la tengo yo Porque soy el mejor jugador del mundo Y todo el juego se han dado cuenta Que soy posiblemente De los mejores jugadores del planeta De Star Citizen O Básicamente A todo el mundo se la han dado No lo sé La cosa es que tengo No sé qué ha pasado aquí Pero me he metido aquí ¿Cómo salgo de aquí? Vale, eso es un bug, eh ¿Vale? ¿No? Es un bug Se ha metido solo ahí Pero saldremos, señores Estamos en la Freelance ¿Vale? La he cogido La he cogido Y A ver si soy capaz de salir de aquí ¿Vale? Salimos de aquí Gracias Gracias Se ha metido solo Y lo he tenido que tumbar Para que se le bugue Y saliera ahora, ¿vale? Entonces La Freelance esta Como bien me ha dicho Que se llama Andrés Montero ¿Vale? Que ya he mirado los comentarios En Youtube y tal Para acordarme Y decir el nombre Andrés Montero Me ha dicho que él tenía una nave En el hangar Y yo igualmente Me he ido Y he puesto Y tenía una nave en el hangar ¿Vale? Total que la he cogido Y aquí estamos En esta nave Que ya un poquito más grande Es una nave de carga Parece Aquí cabe ya Aquí cabe ya más pinita No sé si esto lo abro Y se me va la mierda El personaje Vale Vamos a hacer la puerta Estamos en el espacio ¿Vale? Cerca de la Cerca de la De Por Olisar ¿Puede ser? Por Olisar No sé dónde estamos exactamente ¿Vale? La cosa es que Vamos a intentar hacer la misión Lo he ahorrado Ya todo lo que es la búsqueda de la nave Y todo eso lo he ahorrado ¿Vale? Estamos aquí Eso creo que es por Olisar ¿No? Y si no pues Ya me lo diréis No sé cómo va esta nave ¿Vale? La he encendido Parece que va igual Lo que es encenderla Pero ya no sé más de ella Por lo visto es para dos personas Esta no sé si La par que hay Me dejó sentarme una como esta O tal No me atrevo a hacer la misión No me atrevo a hacer la misión De La misión del otro día ¿Vale? No sé si la tengo aceptada ¿No? Sí, esta misión No me atrevo a hacerla ¿Eh? No, espérate ¿Esto no es aceptada? Ah, no la tengo ¿No? Vale, que a la vez que te sale ese borrón La del otro día No me atrevo a hacerla Debería poderla hacer con esta nave En teoría ¿Vale? Si con la Aurora se puede Siendo bueno Con esta seguramente se puede más Pero no me atrevo, tío Así como no me atrevo Os va Vamos a intentarlo Pero vamos a hacerlo más despacio ¿Vale? Vamos a hacerlo más despacio Vamos a coger esta Vamos a cogerlas todas Y vamos a hacerlo de siempre ¿Vale? Borraré la que esté mal La que esté bug Y cuando estemos ya En una de las misiones Seguiremos grabando ¿Vale? Así que Magia La magia de OBS Que te deja pausar los vídeos Chicos Estamos en zona de turbulencia ¿Vale? Estoy metido en un salto cuántico Ya mismo llegamos ¿Vale? Cuando llegamos Seguimos grabando Perdóname Pero es que ahora mismo Me resulta complicado Mantener el control de la nave Santo del Señor Ya va quedando menos, chicos Estamos llegando Bueno Poco a poco salimos De la zona de turbulencias Un millón de kilómetros, señores Ya queda poquito Va más rápido esta nave, ¿no? Me da la sensación Sí, voy Tanto ya va más rápido, ¿no? Vale, esta es la nave Que nos han dejado Creo que se llama la Freelancer, ¿no? No sé dónde viene el nombre Ahí estamos nosotros En un maravilloso Asiento de piloto No sé si vamos a poder tirar bien Los cohetes Pero lo vamos a intentar, ¿vale? Está guapísima la nave, tío Vale Vamos a poner esto en primera persona Nos vamos a acercar Vale Nos vamos a acercar Sigilosamente A nuestro objetivo Que no sé dónde coño está Allá abajo, ¿no? Aquí falla algo, ¿no? Vamos a ver ¿Por qué? Tengo la cabeza libre Vamos a hacer un montito de Vamos a hacer un montito del control Que creo que se ha bugueado, ¿eh? Vale, vamos a ver Más que sea el OBS Tres o cuatro veces, ¿vale? Antes de poder hacer... Ahora vamos a ver qué tal se nos da Vale, nos vamos a sentar ¿Hola? Vale A ver si era... Ahora sí, vale Es que se había puesto Un cámara en cabeza libre, tío Vale Vamos a acercarnos suavemente, ¿vale? ¿Me estoy moviendo? Ahora no No, no quiero hacer... No quiero hacer... No quiero acertar que... ¿Qué es eso? No quiero hacer un salto cuántico Simplemente quiero... Acercarme suavemente Vamos a quitarlo de la vez Ahí, ahí Vamos quinto por hora A ver cuánto llega esta nave La otra vez llega a unos 700 así, ¿no? Sin problema ¿Esta cuánto llega? Open de la que está el Magui Cf2 Vale, vale, no Yo lo que quiero ahora mismo es tranquilamente Vamos a mil por hora, ¿eh? Pero quiero llegar tranquilamente a la zona de combate Vamos a intentar no acercarnos demasiado De hecho, vamos a ir bajando velocidad Vamos a ver Aquí voy a ir, maravilla Cin kilómetros todavía queda Cuando falte 50 kilómetros, baja la velocidad Vale Entonces lo que haremos será Hacer un spool para ver los objetivos Supongo que se hace así E intentaremos tarjetearlo Cuando tenga uno le voy a lanzar un misil Que ahora que tenemos la nave esta tochita Yo creo que podremos Podremos reventarlo La cosa es que no nos tarjeteen todos a la vez ¿Vale? No sé cuántos hay por aquí Pero bueno, debería haber como mucho Tres torretas, ¿no? Vale, aquí arriba a la derecha Ahí es donde ponen los targets Ahí se ve qué tipo de objetivo tiene ¿Vale? Entonces me voy a centrar en las torretas Que creo que lo que antes se mata Porque es que antes no me fijaba yo en esas mierdas Ahora sé que ahí en el target Te dice qué enemigo tienes en la mira, digamos Creo que era el 1 y el 3 Y con el M Con el ratón terciario Digamos el tercer botón del ratón Tiraba primero lo queabas el misil Y luego lo lanzabas Dándole una vez larga Ya veremos, tío Vamos muy rápido Vamos a bajarlo a 500, ¿no? Estamos grabando, ¿no? Sí Vamos a bajarlo a 500 Voy bajando porque es que tarda mucho en bajar la velocidad ¿Sabes? A un poquito más todavía Comandante P&K Bájame la velocidad ¿De acuerdo? A la espectro Voy a ello Comandante Yo hablando de mal al comandante Perdón, comandante No me sé los rangos todavía Vale, 25 kilómetros Es que no me quiero No me quiero acercar demasiado, ¿sabes? Y si voy con una velocidad muy alta Si voy a 500 por hora tal Ya he visto en los tres fracasos anteriores Que me paso de largo tío y me revientan Entonces la idea es acercarme sigilosamente Con calma Buscar los enemigos Y matarlos De a poco De a poquito a poco Y esperemos que no me... Eh, bajamos, 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 bajamos Baja velocidad Vale, vale, vale Ser charia Baja velocidad, bájame velocidad Y busca No me quedas ese Vale, 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 vale Too close Vale, estamos a lo cero, ¿no? Venga, bajamos la velocidad Sentry's destroyed Es que todavía falta Quítame la besa Quítame la besa Vamos a acercar un poquito más Es que no veo la velocidad, ¿sabes? Venga, ahora vamos a... A 50 por hora Un poco Vamos a 100 200 Baja fáciles Espérate, espérate Vale, ahí Vale, baja velocidad Baja velocidad Baja velocidad Y tenemos algo Vale, tenemos algo Vale, esto era con el 1, ¿no? Con el 1, no Con el 2 Ahí hay algo, ¿eh? Lo hemos perdido Lo hemos perdido Ahí había algo Lo hemos perdido ¿Dónde está? Vale, vale Ahí ya tenemos cosas Vale, ¿por qué disparo tan lento? Je, je, je Ahí, ahí te he visto Se está a 5.000 metros Quita, quita Tirar misil, coño Me he reventado Me he reventado Me he reventado Yo creo que me lo he reventado Se ha caído, ¿no? Uf, tenemos aquí abajo Hay gente Aquí abajo Ah, vale, vale Ya veo el número está Ataca ya, coño Bien, me he matado a uno Me he matado a uno Ahí, 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 ahí Es un sentry, ¿no? ¿Me va a quedar misil o qué? Ahora sí Lázalo Lázalo ya Lázalo ya Ah, me he cargado uno Me he cargado uno Vale, vale, vale ¿Quién está pegando? ¿Qué está pasando aquí ya, compadre? ¡Oh, que tengo la puerta abierta! ¡Mata dos! ¡Mata dos! Ahí está más Ahí la lleva ¿Llevo ya cuántos llevo? ¿Por qué no me da cuenta? Lázalo ya Lázalo ya No lo ha dado, ¿no? Le he dado, le he dado Le estoy dando, estoy dando Va, bueno Esta nave está rotísima, ¿eh? No, si, estoy dando Llevo tres ¿No me hagas misil o qué pasa? Vale Esta nave es más fuerte, ¿eh? Porque de cuatro o cinco disparos me los cargo Los sentis Vale No controlo esos giros tan rápidos, tío Vale ¿Qué me queda ahora? Por aquí atrás Vale, vale Ya estoy interpretando hasta el radar, tío Pero es que se me gira muy rápido la nave, tío No, no, no tengo más misil o algo Algo Se me ha gastado misil o algo, tío Me quedan Me quedan tres Me quedan tres nada más estos tres Y me hago la misión, ¿eh? Mi primera misión completa, chicos ¡Chicos! ¿Quién me ataca? La he dado La he dado Bien Esto está hecho Le he dado Hombre, con la freelance otra cosa Hombre, ¿ahora qué? Pues 10.000 pavos, ¿no? Si la termino Y ya nos queda para Este último de aquí Estaba el kilómetro 2.000 metros, vaya Y ya hemos terminado la misión, ¿no? Oye, con la freelance me hago esto Yo con la punta del cintel, chicos Ya estoy viendo que soy un máquina ¡Hala! 10.000 pavos Pues sí, compré Locate and Destroy, ¿eh? Venga, todos los están en el dinero A ver 10.000 pavos, señores Misión complete Misión complete, my friends Podemos cantar victoria Podemos cantar victoria ¿Será este quizás el principio Del gran éxito de P&K? ¿Podré montar mi propia organización Y ser el comandante P&K? Podríamos decir que Tendré cientos de personas A mis órdenes ¿Queréis estar a mis órdenes, chicos? Soy una persona dictatorial Soy una persona déspota, autoritaria Un premotente, egocéntrica Pero a la vez soy una obrísima persona Así que, chicos Si queréis formar parte de mi organización La voy a crear ahora mismo, ¿de acuerdo? P&K Corporation Sí Con mi nombre Dios, qué contento estoy Bien, bien Voy a darle aquí al mapa Atrás Misiones Las aceptadas Esta sería la siguiente La tasqueamos Y ahora la tenemos que hacer Así, cerramos aquí Y la buscamos Y nos hacemos un salto Marvelous, ¿no? Y lo siguiente será Con ese dinero comprar Con ese dinero lo que haremos Será comprar ¿Cómo se llama, tío? Comprar el El H y todo eso Para poder hacer un Para poder minar ¿Vale? No es que quiera dinero ¿Quién era el tío este que se ha enfadado? Porque era Era Citizen, ¿no? Ciudadan, ¿no? Ciudadanos, Citizen Bueno, sí El que me puso el comentario Que para qué era el dinero Tío, pues para hacer las misiones Para poder Hacer el minado Y todas estas cosas, ¿vale? Para eso quiero el dinero No para gastármelo En prostitutas online Ahí ahora me dejado algo Pero bueno Señores, hemos hecho la misión ¿Vale? Estamos contentos Ahora estamos viendo El siguiente punto de misión Que sería este Así que voy a dejarlo por aquí Voy a dejarlo por aquí En el siguiente vídeo Intentaremos Hacer otra cosa diferente Intentaré meter cortes y tal Es que no tengo tiempo Para grabar Y estoy de guardia Estoy de guardia Ahora mismo estoy trabajando Así que Hasta el siguiente vídeo Si no, espero que os guste Primera misión completada Joder Bien con la freelance, ¿eh? También hay que decirlo Pero bueno Gracias por el comentario Chao Uy, qué feliz soy, joder Ahora tengo que editar el vídeo Porque se me ha clasheado OBS con la intro, tío No tiene intro Vosotros lo vais a ver ya entero Chao Hasta el siguiente vídeo Uy, qué pesado eres Venga, cállate Hola, hola, hola